Hola, quiero compartir contigo la verdadera sensación que tengo de poder haberte ganado un viaje a París, algo que tan simple hice, que fue compartir los beneficios del producto, compartir los beneficios del negocio y que tú no puedes hacer en cualquier momento, simple y sencillamente hay gente suficiente a la cual está esperando esta información que tú no puedes compartir. Es la forma en que yo me lo gané, es la forma en que tú te lo puedes ganar, hazlo, vale la pena, te invito a que lo hagas, te invito a que logres esa calificación para que podamos vernos, saludarnos y poder convivir en este viaje a París. Saludos. 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 Saludos.